Hola a todos, bienvenidos a la nuestra, el canal del fútbol argentino. Hoy vamos a estar hablando sobre el destapó de la fecha número 7, Julián Malatini. Bueno, en esta ocasión un jugador de talleres de Córdoba fue elegido como el destapó de la fecha. Jugó un partidazo ante Unión y la verdad que Cacique Medina y el presidente Andrés Fassi celebran la cosa y la consolidación de otro defensor más, esta vez de Julián Malatini. Como uno de los titulares, uno de las claves de este equipo de la T. En este torneo debuta ya desde el arranque, siendo inamovible de ese once de titular del Cacique y la verdad que no muestra ningún tipo de fisuras. Recordemos que él además entra porque Pierro Incapié, el jugador ecuatoriano, el defensa después de la Copa América no hace pretemporada ni juega a algunos amistosos con la T porque se fue vendido al Bayern Leverkusen donde hay algunas estrellas argentinas como lo son Lucas Alario y Ezequiel Palacios. Además la necesidad de acomodar la defensa lo hizo saltar a la cancha debido a que también Augusto Schott, el lateral derecho que actualmente se encuentra platense fue cedido hace unos meses al Calamar de parte de la T sumando obviamente a la lesión de Juan Cruz Comar, uno de los capitanes que tiene el equipo cordobés. Bueno, debido a esto Tenaglia fue el que pasó a ocupar esa posición de central, de defensor de dos y fue Malatini quien ocupa esa posición de cuatro ofensivo y defensivo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de su faceta también como volante por derecha porque en este partido pasa a ocupar esa posición cuando entra Comar que ya había mencionado que se había lesionado actualmente ya está disponible cuenta con minutos en el equipo de Cacique Medina entró en los últimos 10 minutos y ahí es cuando Malatini pasa a ocupar esa posición de volante derecho Tenaglia la de lateral derecho y Comar se mete ahí como central. El defensor nacido en la misma ciudad de Quilcholo y Nacio, uno de los ídolos de Talleres de Córdoba en general Cabrera, marcó su primer gol como profesional ante Unión, ante el Tatengue por esta fecha número 7, terminó 2 a 1 a favor del equipo cordobés. Malatini debutó como titular en la Copa Sudamericana frente a Deportes Tolima en el Mario Alberto Kempes la verdad que muy reñida estaba esa pelea de lateral derecho porque él ya sabía que era el suplente de Augusto Schott. El pase le pertenece a Talleres así que es una de otra estrellita más para el club de la T que bueno uno de sus juveniles se vuelve a meter en ese once titular como lo fue por ejemplo Federico Navarro que fue vendido a Chicago Fire de Estados Unidos en 5 millones de dólares. La verdad que como ya decía antes es un jugador que se adapta a varias posiciones yo creo que hasta lo podríamos terminar viendo como extremo derecho en alguna de estas oportunidades que juegue la T porque la verdad que es un jugador muy polivalente encara tanto sin pelota y con pelota. La verdad que tiene una gambeta corta, es rápido, es veloz, defiende a las mil maravillas la verdad es muy completo pero muy completo hay que echarle un ojo porque siempre saca unos laterales derechos también talleres como lo este en Aglia que no salió de ahí pero sí que lo potenció la verdad un montón y bueno hay que echarle el ojo acá a Julián. Después ya vamos a pasar a hablar de su contrato que con la T tiene contrato hasta 2024 así que hay lateral derecho para varias temporadas más si no es que como con Navarro viene un equipo de afuera y se lo lleva por varios millones. Después también como varios juveniles de la T y del fútbol argentino tuvo un paso por la selección argentina sub-18 y una curiosidad estuvo en la lista preliminar de Lionel Scaloni no para la Copa América sino que para el torneo de la Alcudia cuando dirigía la sub-18 y su cuerpo técnico sigue siendo el mismo que ahora con Pablo Aymar, Walter Samuel y bueno ese torneo que consiguió la selección argentina bueno Julián estuvo cerca porque estuvo en esa convocatoria preliminar. Hasta acá el destapado de la fecha número 7 dejen un like si les gustó obviamente y háganlo saber en los comentarios qué opinan sobre Malatini. La verdad que tiene una muy buena pinta. Yo me despido, nos vemos en el próximo destapado. Un saludo a todos.